A las seis de la tarde se abría la puerta de San José de la Catedral de Murcia. Aclamada por cientos de murcianos que se convirtieron en miles, la Fuensanta salía orgullosa con su manto de tono morado, además de nuevo rastrillo regalado por los caballeros de la Fuensanta. Estoy viviendo este día con una emoción como nunca antes lo había hecho, es un día histórico. Y que tenemos una emoción grandísima y que es lo más hermoso que hemos visto la Virgen de la Fuensanta salir por ahí. Emocionada y muy contenta de verla en la calle otra vez. Lo más hermoso que tenemos, nuestra patrona es lo más hermoso. Muy hermosa y para los murcianos no hay otra cosa más grande. Era un día en el que habitualmente la patrona bajaba a la ciudad desde su santuario, pero en esta ocasión y debido a la pandemia, la Fuensanta llevaba dos años en la catedral esperando para regresar. Por ese motivo, por el fin de la pandemia y para la lluvia, estaba ideada esta procesión rogativa por el centro de la capital. Pero este año los acontecimientos han obligado también a pedir por el fin de la guerra. Se le pide que haya paz, que yo iba también y que haya paz. Y decirle todas las cosas que sentimos en nuestro interior y pedimos por nuestra familia. Si la guerra ya se... por fin se pudiera resolver todo esto y por el tema de la pandemia. Junto a la patrona, a lo largo de su recorrido, la acompañaron el Cristo de la Salud, el Cristo del Rescate y nuestro padre Jesús Nazareno, que entró con ella a la catedral pasadas las nueve de la noche. Tras terminar la procesión, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, presidió la celebración de la Eucaristía, que ponía punto y final a una jornada marcada por la emoción y las peticiones. ¡Gracias!